Bueno, continuando con nuestro libro de el mago Marlín en la torre oscura de nuestra serie de los mitos del rey Auturo, vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, el capítulo 3 que se llama El secreto de los druidas Vamos a ver El secreto de los druidas La cruz, perdón, la luz Mortecina se filtraba a duras penas entre la celosía que formaba el denso ramaje de los árboles Si bien la estación empezaba a desnudarlos Maestro Malcuin Dijo Marlín Me has mostrado el dragón y explicado que comprendemos cuanto nos referimos a su aliento Conozco los secretos de las plantas y el lenguaje de los animales He aprendido a domeñar el poder del fuego, del agua y de la tierra ¿Qué me enseñarás ahora? Desde el tronco de roble contra el que estaba recostado El anciano druida alzó la mano Y señaló el retazo de fenomeno que era visible entre las copas Dos negros cuervos surcaban el nuboso cielo otoñal que amenazaba lluvia Observa esos pájaros Dijo el anciano Truida ¿Qué es lo que los hace volar? Merlín alzó la vista Sus alas Respondió encogiéndose de hombros Cierra los ojos Le dijo su maestro El muchacho obedeció ¿Qué percibes? Preguntó Melwin Tan solo el rumor del viento en las hojas Ahí lo tienes Lo mismo que las acaricia Es lo mismo que permite a esos cuervos volar Lo mismo que te hace vivir Por más invisible que sea El aire Respondió Respondió el pequeño Merlín Abriendo los ojos Algo avergonzado de su torpeza Melwin asintió En su rostro Censeño Surcado por una miríada De profundas arrugas Brillaban dos ojos oscuros Y penetrantes Y penetrantes Llenos de vida La larga barba Cana Le llegaba casi Hasta la mitad De la sencilla túnica azul Ribeteada en plata Lo ubico Lo ubico Aquello que nos rodea Y está en todas partes Es siempre lo más difícil de percibir Pues Dándolo por sentado Nunca reparamos en ello Dijo Ahora dime ¿Para qué sirve el aire? Aparte de para hacer que los pájaros vuelen Para respirar Respondió el aprendiz Apenas un niño Por aquel entonces ¿Y qué hacemos al respirar? Inspiramos Y expiramos Tomamos aire Y después soltamos Entonces ¿Qué es lo que el aire Pone en contacto Que de lo contrario Permanecería aislado Lo uno De lo otro? Merlin Meitó un momento Su respuesta Lo de adentro Y lo de afuera Respondió En efecto Dijo Melwin Sonriendo El aire Y la respiración Son Un puente Entre el mundo Y nosotros También Entre tú Y yo Pues Compartimos Este aire Con todo lo vivo No solo los humanos Y las bestias También los árboles Que nos rodean Respira Escúchalos El aliento Es La señal Incentiva De la vida Y el aire Su principal alimento Sin él Su llama Se extingue Igual que Lo hace La del fuego El aire No lo olviden No lo olviden Nunca Es el espíritu Que Insufla Vida A los cuernos El aliento Del dragón Al fin Y al cabo Está hecho De aire Como Como si quisiera Corroborar El parlamento Del druida Una nueva ráfaga De viento Agitó Las ramas Del gran roble Que el otoño Había comenzado A despoblar Haciendo 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 que Se desprendieran Hojas Ocres Y quebradizas Merlín Atrapó Una En mitad De su vuelo Ahora Cierra los ojos De nuevo Y dime ¿Qué porta El aire Consigo Además De hojas Muertas Merlín Tornó A cerrar Los ojos Y a concentrarse No quería Volver A dar Una respuesta Precipitada De nuevo Escuchó El rumor Del viento En los árboles Seguido De una Multitud De ruidos Mucho Más Sutiles Su oído Al igual Que su olfato Y su tacto Estaba Extraordinamente Afinado Adiestrado Tiempo atrás Cuando Hubo aprendido Los nombres Y propiedades De cada planta Y cada Animal Del bosque Para Seducir Su voluntad Sus Mentores Lo habían Hecho Caminar Por la floresta Durante Jornadas Enteras Desnudo Y con Los ojos Vendados Para Reconciliarlo Con su Propia Insignificancia Y abrir Su tierna Conciencia A otros Planos De lo Existente En Aquella Oscuridad Tan Absoluta Y Terrorífica Al principio El resto De sus Sentidos Habían Asistido Al Paciente Despliegue De un Universo Mucho Más Basto Rico Y Sutil Que El que Los ojos Podían Apreciar Aquella Cura De humildad Había Supuesto Su Introducción Al mundo De las Apariencias Y a Todo Lo que Late Oculto Tras Ellas Todavía Con los Ojos Cerrados El Aprendiz Sonrió Y Bien Dijo Melwin Los Sonidos Respondió Merlin El Aire Transporta Sonidos El rumor De las Hojas Y Del Arroyo El Canto De los Pájaros Las Notas De la Lira Del Maestro Karadao Karadao Las De la Flauta De la Maestra El Wim Y Que Más Preguntó El Druida Las Palabras Las Mismas Que Ahora Intercambiamos Eso Es Es El Aire El Que Las Transporta El Aire El Que Las Produce Al Vibrar En La Garganta El Aire En Último Término El Que Se Las Lleva Pero Las Palabras No Están Hechas Solo De Aire Sino También De Sentido Forjado A lo Largo De Una Larga Historia Y En Algunas De Ellas Las Más Ancianas Y Selectas Se Cifra Como Sabes El Poder De Los Antiguos ¿Cuál Es Ese Poder? El Poder De Nombrar Respondió Merlín ¿En qué Consiste? Invoca La esencia De lo Existente Desde El Principio De Los Tiempos La Convoca En El Presente Y Torna Tuctiles Y Maleables Los Objetos Y Sus Propiedades Lo Somete A Quien Lo Nombra Y ¿En qué Consiste A su Vez Esa Esencia Es Una Vibración En El Interior De Las Cosas Es Una Forma De Armonía Correcto Cuando Nos Está Permitido Manipularla Para Someterla A Nuestros Deseos Solo Cuando No Causamos Daño O Cuando Laboramos En Virtud Del Restablecimiento De Una Armonía Superior Excelente Recuerda Siempre Que Somos Los Guardianes De Ese Poder No Usamos Y Que Ejercerlo Entraña Riesgos De Ahí Que Las Motivaciones Hayan De Ser Siempre Las Correctas Como El Aire Y Como Las Propias Palabras Nosotros También Somos Un Medio Merlín Un Puente El Puente Que Comunica Lo Divino Y Lo Humano Y Al Mismo Tiempo El Puente Que Comunica El Pasado Con El Presente Y El Futuro Pues Somos También Un Depósito Un Depósito De Saber Ancestral Codificado En Esas Mismas Palabras En Historias Proverbios Fórmulas Y Hechizos Algunos De Los Cuales Ya Has Aprendido Pero Dime Puesto Que Ya Lo Sabes Que Son En Realidad Esas Palabras Semillas Y Como Tales Cuál Es La Tierra En La Que Han De Germinar La Memoria Porque Sabiendo Escribir No Las Escribimos Porque Son Potencia Que Al Enunciarla Convertimos En Acto Y El Acto Es Siempre Efímero Ligado A Las Circunstancias Esa Esa Su Esencia Al Fijarlas Las Matamos Porque Traicionamos Su Potencia Que Es Infinita Y Desecamos La Vida Que Las Anima Estando Vivas Deben Como Todo Ser Renovarse De Generación En Generación Actualizarse Con Cada Uso Impensado Y Libre De Determinaciones Repensarse Deben Renacer Como Una Planta En Cada Espíritu Que A su Vez Ha De Abonarlas Con Esfuerzo Estudio Y Reditud Para Que Fructifiquen En Cada Tiempo Nuevo Y Su Sentido Puede Transmitirse Antes De Que Su Portador Regrese A la Misma Tierra De La Que Todo Procede Así Es Hubo Un Tiempo En Que Los Hombres Nos Escuchaban Del Mismo Modo Que Nosotros Escuchamos Al Dragón Un Tiempo En Que Ningún Pueblo Y Ningún Jefe Se Atrevían A Tomar Una Decisión Importante Sin Sin Consultar Nuestro Parecer Pero Ese Tiempo Ha Pasado Y Nadie Nos Presta Oídos Ya Si Es Que No Nos Persiguen En Nombre De Ese Dios Que Se Quiere Único Por Eso Merlín Es Más Importante Que Nunca Que Preservemos El Saber Que Nos Ha Sido Transmitido O Desaparecerá Para Siempre Pero Regresemos Al Aire Añadió Trazando En El Mismo Aire Un Símbolo Invisible Con El Dedo Por Encima De Su Cabeza Has Aprendido Los Secretos Del Fuego Del Agua Y De La Tierra Pero Has De Saber Que El Aire Es El Más Sutil De Todos Los Elementos Siempre Era Así Con El Maestro Meluín Lanzaba Una Pregunta Como Quien Lanza Una Piedra A Un Lago De Manera Que La Conversación Progresaba En Círculos Concéntricos Y El Pupilo Iba Expandiendo Sus Concimientos Al Tiempo Que Regresaba Al Inicio Para Apuntalar Los Anteriores Estableciendo Lazos Entre Los Nuevos Y Los Sabidos Como En Una Gigantesca Teraraña Puede Puede Ser También El Más Poderoso Continuó El Agua Lo Contiene El Fuego Precisa De Él Para Existir La Tierra Sucumbe En Ocasiones Ante Su Empuje Y Diciendo Tal El Druida Alzó De Nuevo Su Diestra Y Murmuró Unas Palabras Mágicas Al Instante Se Formó Frente A Ellos Un Pequeño Remolino Que Alzó En Su Espiral Algunas Hojas Caídas Sometido A La Voluntad De Melguín El Remolino Empezó A Crecer En Altura E Intensidad A Tal Punto Que Las Ramas De Los Árboles Se Agitaron Con Violencia Y Los Pájaros Abandonaron Las Copas Despavoridos Cuando El Torreíno Hubo Alcanzado La Altura Humana Melguín Alzó Su Mano Izquierda Y Extendiendo La Palma La Citó Junto A La Derecha Acto Seguido Mientras El Remolino Giraba Más Y Más Deprisa Fue Separando Muy Lentamente Ambas Manos Con Los Brazos Estirados Obedeciendo A Su Gesto El Torreíno Fue Creciendo En Anchura Formando Un Muro En Agitación Constante Que Amenazaba Con Arrancar Las Raíces Del Su Silbido Se Volvió Estremecedor Y La Visibilidad A Través De El Imposible Melguín Se Volvió Hacia Merlín Quien Contemplaba Muy Serio El Prodigio Estudiándolo Con La Máxima Atención Un Muro De Viento Le Gritó Por Encima Del Estruendo Ven Acércate Merlín Se Citó Al Lado Su Maestro Y Cerró Los Ojos Había Aprendido A Manipular Otros Elementos Pero No Aquel Los Rudimentos Semejaban Parecidos Si bien No Idénticos Cada Elemento Poseía Una Esencia Propia Una Vibración Interior Con La Que Había Que Entrar En Resonancia Para Poder Modularla El Muchacho Alzó La Mano Al Tomar Contacto Con El Caudal De Energía Que Su Maestro Había Movilizado Sintió Una Descarga Que Recorrió Todo Su Cuerpo Y Lo Hizo Tambalearse Trató De Domeñarla De Aislarse Del Estrépito Exterior Y De Vislumbrar En Su Mente La Esencia Que Quería Contular En La Oscuridad De Sus Párpados Cerrados Sin Embargo También Danzaba Una Mulitud De Destellos De Colores Formando Una Espiral Vertiginosa Y Caótica El Muro De Viento Ascendió Bruscamente Hasta La Copa De Roble Deshojándolo Por Completo Y Volvió A Descender Con La Misma Rudeza Perdiendo Parte De Su Densidad Y Su Feroz Ímpetu Inspira Le Susurró Melwin Al Oído Recuerda El Poder Del Dragón De Su Respiración De Su Propio Aliento Merlin Obedeció Inspiró Profundamente Y Se Hundió En Sus Adentros Reconcentrándose Los Destellos Que Viraban Y Entrechocaban Frenéticos En Su Cabeza Comenzaron Entonces A girar Más Despacio Luchó Por Discernir Aquello Que Oculto En Su Mismo Centro Los Impelía De Aquel Modo Repite Conmigo Dijo El Druida Pronunciando De Nuevo El Encantamiento En La Lengua Secreta De La Magia Wins A Se De Ad Wins A Se De Ad Repitió Merlin Cruch Hais Wall Añadió Melwin Con la voz Grave Casi Cavernosa Que Brotaba De su Garganta Cuando Pronunciaba Algún Hechizo Cruch Hais Wall Murmuró Merlin Con Los Ojos Cerrados Poco A Poco El Muchacho Fue Intuyendo Un Filamento Luminoso Y Tremolante Que Palpitaba En Mitad De La Tolvanera De Fulgores Y Trató De Acompasar Su Respiración A Aquella Oscilación Secreta Imbuyéndose De Su Poder Al Hacerlo Sintió De Nuevo Un Estremecimiento Recorrer Su Cuerpo Pero Menos Violento Esta Vez Casi Placentero Frente A Él La Pared Ventosa Cobró Grosor De Realizó Progresivamente Melwin Sonrió Eso es Dijo Ahora Hazlo Crecer Y Desplázalo Merlin Abrió Los Ojos Si bien En su Retina Seguía Presente La Imagen Del Filamento Vibrante Al Ritmo De Cuyas Oscilaciones Seguía Respirando Sin Amedrentarse Ni Perder Un Ápice De Concentración Alzó Su Otra Man Y Al Igual Que Melwin Había Hecho Antes Comenzó A Separar Ambas Muy Lentamente En Correspondencia A su Gesto El Muro Volvió A Crecer En longitud Después Las Giró Con Suavidad Haciendo Girar También La Pared De Manera Que Esta Abandonó La Angosta Senda A Lo Largo De La Había Proyectado Melwin Y Uno De Sus Extremos Se Internó En La Floresta Haciendo Temblar De Nuevo Los Altos Árboles Desde Las Raíces Hasta El Ramaje Llevándose Por Delante Un Buen Número De Hojas Y Plumas Muy Bien Es Suficiente Pasemos A Otra Materia O Dejaremos Al Otoño Sin Tarea Dijo Sonriendo El Viejo Druida El Aprendizaje De Merlín Sobre Los Secretos Del Aire Y El Viento Sin embargo No Concluyó Ahí A Lo Largo De Las Jornadas Siguientes El Joven Druida Perfeccionó Su Muro Y Creó Una Barrera Cada Vez Más Alta Densa Y Poderosa Hasta Hacerla Impenetrable Después Adquirió Otras Habilidades Relacionadas Con El Eterio Elemento Como La De Concentrar La Fuerza Para Mover El Aire De Un Solo Golpe Seco Tal Como Un Proyectil Capaz De Derivar A Varios Hombres A La Vez Y De Hacerlo Soplar Sobre Las Aguas Creando Olas Enormes Y Pavorosas Como Las Que Abaten Las Naves Durante Una Tempestad Finalmente Cuando Lo Juzgó Preparado Melwin Instruyó A Merlin En Una De Más Celosamente Guardadas Por Los Druidas Mira Le Dijo Mostrándole Una Manzana Y Sosteniendola Sobre Su Mano Huesuda A Continuación El Druida Inspiró Y Sopló Sobre La Manzana Al Instante El Fruto Comenzó A Adensarse Y Endurecerse El Tayo Desapareció Absorbido Por Un Pliegue Y La Piel Tornó Su Color De Un Saludable Carmesí A Un Gris Acerado Y Mineral Antes De Que Merlin Pudiera Colegir Siquiera Que Había Sucedido La Manzana Se Había Transformado En Una Vulgar Piedra Ante Sus Propios Ojos ¿Cómo Lo Has Hecho? Preguntó El Muchacho Es El Soplo Respondió Melwin El Poder Del Aire Conmina A La Vibración Esencial Del Objeto De Modo Que Modificándola El Objeto Adopta El Aspecto De Otro Aquel Que Se Desea Quien Domina Su Ciencia Puede Emplearlo Para Producir Metamorfosis En En Apariencia De Las Propias Cosas Como Acabo De Hacer Yo Ahora O Bien De Modo Inverso Inducir Ilusiones En El Ojo Humano Con El Mismo Efecto Observe Y Diciendo Tal Melwin Sopló Sobre El Rostro De Merlin Quien Retrocedió Un Paso Sorprendido Y Tropezó Con Una Raíz De Modo Que Estuvo A Punto De Perder El Equilibrio Cuando Lo Recuperó Y Volvió De Nuevo La Vista Al Frente Descubrió Con Asombro Que Su Maestro Había Desaparecido En Su Lugar Frente A Él Mirándolo Fijamente Con Sus Mismos Ojos Grises Y Exhibiendo Una Sonrisa Socarrona Había Un Muchacho Absolutamente Idéntico A Él Mismo Por Todos Los Dioses Acertó A Balbucear Berlín Completamente Confuso Pues No Estaba Habituado A Ver Su Propia Imagen Más Que En El Oscuro Y Turbio Reflejo Que Le Devolvían De Tanto En Tanto Las Aguas Del Río Solo Tú Me Ves De Esa Manera Ahora Mismo Pues Tus Ojos Están Alertados Bajo El Influjo Del Soplo Dijo Melguín Y Merlín Dio Un Nuevo Respingo Al Oír Rotar La Cavernosa Voz De Su Maestro De Lo Que Parecía Ser Sus Propios Labios En La Figura Gemela Que Así Le Hablaba Esta Se Acercó A Él Y Volvió A Soplar Sobre Su Rostro De Modo Que El Hechizo Se Quebró Tan Repentinamente Como Se Había Obrado Merlín No Pudo Más Que Frotarse Los Ojos Su Inquietante Doble Había Vuelto A dejar Paso A Su Maestro Quien Masticaba Con Fricción Un Trozo De La Manzana Mordida Que Sostenía En La Mano No Está Mal Bastante Tierna Para Ser Una Piedra Dijo Y Maestro Y Aprendiz Rompieron A Reír Bajo El Cielo Tenebroso De Finales De Octubre Merlín También Sonrió Ahora Entre Sueños Años Después Al Recordar El Episodio Hecho Un Ovillo Y Envuelto En Mantas En Un Rincón Apartado De La Cubierta Del Barco Que Lo Transportaba A Él Y A Varios Pasajeros Más Junto A Un Centenar De Barricas De Vino De Bretaña La Menor De Vuelta a casa Cuando El Contacto Del Agua Gélida Con Su Rostro Lo Sacó Bruscamente De La Duerme Vela En La Que Había Permanecido Sumido Varias Horas Al Abrir Los Ojos Descubrió Que El Cielo De La Tarde Se Había Tornado Repentinamente Lúgubre Sobre Sus Cabezas Y Que Violentos Resplandores Lo Sacudían Aquí Y Allá Haciendo Presagiar Lo Peor De Un Momento A Otro El Mar Se Había Encrespado Formando Enormes Cordilleras De Agua Que Comenzaron A Zarandear La Embarcación Como Si Fuera Una Nuez La Galerna Había Llegado Sin Previo Aviso Y Justo Al Final Del Trayecto Cuando Apenas Les Restaba Media Jornada Para Tocar Tierra Hola Vavor Gritó A voz En Cuello Uno De Los Marineros Un Montículo De Espuma Barrió La Proa De La Nave Y Los Tripulantes Que Trataban De Arriar La Gimientelona Apenas Tuvieron Tiempo De Aferrarse A Los Aparejos Para No Salir Despedidos Por La Borda También Merlin Todavía Algo Aturdido Tuvo Que Aferrarse Al Mástil Para No Ser Arrastrado La Mercancía Gritó El Capitán Del Barco A Segurar Los Barriles Dos Hombres Corrieron Entonces Con Sogas Y Estacas Hacia La Pila De Toneles Que No Habían Tenido Cabida En La Bodega Con La Intención De Reforzar Su Fijación Pero Otra Ola Impactó De Lleno Contra El Casco Antes De Que Pudiera Alcanzar Su Objetivo El Golpe Quebró La Precaria Pirámide Que Formaban Los Continentes Llevándose Unos Cuantos Consigo Y Haciendo Rodar Otros Por Cubierta Te Te Dije En San Gustán Que Eran Demasiados Nos Perderá Tu Avaricia Maldito Seas Gritó Otro Marinero Enfurecido Al Capitán Mientras Esquivaba Varios De Los Barriles Cuando Hubo Recuperado El Equilibrio Tomó Uno De Ellos Y Alzándolo Por Encima De Su Cabeza Lo Arrojó Por La Borda A Las Aguas Embravecidas Desaseos De Ellos O Nos Iremos A Pique Sin Remisión Gritó Culminando A Compañeros Hacer Lo Mismo Que Están Haciendo Desgraciados Dijo El Capitán Quien Presta De La Cólera Abandonó Su Se Lanzó En Pos Del Rebelde Pero Otro Golpe De Mar Sacudió La Embarcación Y Derribó Al Capitán En Su Carrera Envuelto En Una Bola De Espuma Por Lo Que Tuvo Bastante Con Asirse A Uno De Los Cabos Para No Hice Al Agua Hola A Proa Se Oyó Gritar Alertando Al Timonel Virad Por Lo Más Por Lo Más Queráis Pero El Timón Había Sido Imprudemente Abandonado Y No Había Tiempo De Fijar Los Remos Para Intentar Ciar Un Relámpago Descendió Desde La Negra Bóveda Iluminando Esta Vez Los Rostros Aterrorizados De Los Tripulantes Estamos Perdidos Murmuró Para Sus Adentros El Capitán Al Que La Sola Visión De La Enorme Masa Que Se Cernía Sobre Ellos Parecía Haber Sumido En La Parálisis Fue En Aquel Momento Cuando El Pequeño Y Enigmático Pasajero Que Había Subido A Bordo En El Puerto Portando Un Salvoconducto De La Casa De Costanz Avanzó Como Una Centella Y Atravesó La Cubierta Esquivando Toneles Envuelto En Una Capa Gris Ante El Asombro De Todos Antes 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 Que Nadie Pudiera Detenerlo Se Aferró A La Driza Y Desafiando A La Propia Tormenta Se Encaramó Al Bauprés Tiempo 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 Los Aterrados Marineros Llegarían A dudar De Si Aquello A Lo Que Asistieron A Continuación Acaeció Realmente O Fue Producto De Una Alucinación Compartida Ergido Sobre El Madero El Muchacho Extendió Los Brazos A Sus Espaldas Nadie Lo Vio Cerrar Los Ojos Y Mover Los Labios Pero Si Pudieron Distinguir El Esplandor Que Lo Envolvió En Mitad De La Tormenta Como Un Fuego De Santelmo La Nave Avanzaba De Forma Vertiginosa E Inexorable Hacia El Desastre Enguida Ya Por La Voraz Tracción De La Ola Cuando El Viento Cesó De Súbito Y La Gigantesca Montaña Fue Perdiendo Altura Y Mordiente En Su Cumbre De Modo Que Cuando Alcanzó El Barco Se Rompió Sobre Él Y La Nave Pudo Capearla Ascendiendo Hasta Alcanzar Casi La Vertical Y Cabeceando Luego Hacia Delante Nuevamente Sacudida Pero Incólume Al Al Cesar El Viento También El Temporal Fue Cediendo En Su Crudeza Y Poco Poco Las Aguas Se Fueron Apaciguando Hasta Que El Oleaje Se Tornó Inofensivo Sobre Cubierta Aquellos Que Se Habían Tapado Los Oídos Para No Escuchar El Viento Huracanado O Que Habían Cerrado Los Ojos Ante La Inminencia De Un Náufrago Seguro De Un Naufragio Seguro Liberaron Sus Sentidos De Nuevo Y Contemplaron Estupefactos El Nuevo Escenario La Tormenta Había Quedado Atrás Frente A Ellos A Lo Lejos Se Insinuaban Los Altos Acantilados De Dubrís Su Blanca Piedra Dorada Por Los Rayos Del Atardecer Durante Un Largo Lapso Nadie Fue Capaz De Pronunciar Palabra Marlene Regresó Al Rincón Que Había Ocupado Durante Toda La Travesía Y Principió A Recoger Su Artillo Preparándose Para El Desembarco ¿Quién Demonios Eres? Acertó A Preguntar El Capitán Finalmente Mi Nombre Poco Importa Logrés Nos Aguarda Respondió El Muchacho Atareado Con Su Escueto Equipaje Sea Quien Seas Muchacho Nos Ha Salvado La Vida Estamos En Deuda Contigo Dijo Aquel De Los Marineros Que Se Había Enfrentado Al Capitán Con Cidalda Saldada Con Vuestra Discreción Nada Más Os Pido A Cambio Respondió Merlín Los Marineros Guardaron Silencio Los Había Invadido Una Suerte De Religioso Respeto Y Algunos De Ellos Se Arrodillaron Encubierta Pero La Nave Precisaba Volver A Ser Gobernada Izad De Nuevo Las Velas Y A Prestad Los Aparejos Hemos Llegado A Nuestro Destino Ordenó Entonces El Capitán Sacando A Sus Hombres Del Estupor Del Que Seguían Prestos La Actividad Volvió A Apoderarse Del Barco Y Merlín Se Asumó A la Borda Hacia El Oeste La Costa De La Isla Que Lo Vio Nacer Se Iba Tornando Cada Vez Más Nítida Despuntando Entre La Bruma Era Aquella Una Tierra Hermosa Pensó Merlín Según Se Aproximaba Pero Desgarrada Durante Siglos Por El Odio La Ambición El Hambre Y La Guerra Y Su Cometido Aquel Que El Dragón Le Había Revelado En Una Cueva Subterránea En Lo Más Profundo Del Bosque De Camartén Era Trabajar Para Suturar Sus Sus Muchas Heridas Preparando La Venida De Un Rey Y Capaz De Reconciliarla Consigo Mismo Ese Rey Según Había Podido Atisbar En Su Visión Pertenecía Al Linaje De Constancia Pero Otros Tres Habían De Procederlo Y De Caer Antes Que Él Vortijers El Primero De Ellos El Trayecto Sería Ardo Y Merlin Sabía Que Solo Estaba Al Principio Pero No Era Poco Lo Que Ya Había Logrado Acometer Con Sus Pueblos Medios Laborar Siempre En Pos De Una Armonía Superior Resonar Resonaron De Palabras Del Maestro Melwin Cuando Con Las Últimas Luces Arribaron A Puerto Y Merlin Se Disponía A Embarcar Entre Las Cabezas Respetuosamente Descubiertas E Inclinadas De Sus Compañeros De Viaje El Capitán Le Preguntó Dónde Se Erigía Voy Hacia El Oeste Respondió Sin Más Detalles De Su Rumbo Parte De Esos Barriles Viajan A Glossester Dijo El Capitán Señalando Los Toneles Que Varios De Sus Hombres Ya Habían Comenzado A Descargar Del Barco Para Cargarlos En Los Carromatos Que Aguardaban El Muey Si Te Conviene Estas Buenas Gentes Pueden Llevarte Tu Salvoconducto Ya no Vale Nada A este Lado Del Mar Y es Lo Menos Que Puedo Hacer Por Ti Me Conviene Respondió Merlin El Pequeño Convoy Partió Al Alba Y Durante Cuatro Jornadas Y Media Avanzó Sin Interrupciones Hacia El Noroeste Al Dejar Logrés Al Sur E Internarse En Los Territorios Más Castigados Por La Sequía Y El Hambre El Comerciante De Vino Y Sus Mozos Se Tensaron En Los Pescantes Aferrando Las Hachas Y Las Dagas Y Oteando En Todo Momento Los Flancos De La Ruta Y Su Retaguardia Pues No Eran Infrecuentes Los Asaltos En Aquellas Zonas Desoladas Eran Aquellos Los Predios Que No Podrían Soportar El Paso De Un Nuevo Ejército Necesitado De Cantidades Desmedidas De Víveres Y Forraje Tal Como Había Expuesto Berlín A Los Hijos De Constancia Cada Jornada Avanzando Siempre Hacia El Ocaso Contemplaban El Disco Solar Hundirse En El Horizonte Antes De Detener La Marcha Para Penoctar Y Con Con Cada Crepúsculo Merlín Volvía A Evocar El Otoño En Que Melguín Le Había Enseñado A Dominar El Aire Y Recordaba El Otro Secreto Que Su Maestro También Le Había Revelado En Aquellos Días El Gran Secreto Había Sido El Día De Samaín De Aquel Año Al Atardecer Cuando Ya Muy Anciana Los Había Abandonado Gelguín La Druideza Que Había Ayudado A La Madre De Merlín A Alumbrarlo Antes De Morir Desangrada La Misma Que Había Dado Nombre Al Pequeño En Honor A Mirdín Un Antiguo Bardo Que Había Terminado Sus Días Solo En Aquellos Bosques Según Se Decía Merlín Había Llorado Aquella Noche Al Despedirla Pues En Verdad Había Querido A Gelguín Como A Una Verdadera Madre Por Más Que Tanto Merguín Como La Propia Druideza Le hubieran Enseñado A concebir La muerte Como Un Umbral Un Tránsito Hacia Una Nueva Vida Dentro De Un Ciclo Cósmico Que Se Renovaba De Manera Incesante Como Una Gran Rueda El Muchacho Recordaba Hasta Qué Punto Lo Había Impresionado La Expresión Plácida Con La Que Gelguín Se Había Ido Así Como La Última Palabra Que Habían Pronunciado Sus Labios Antes De Sellarse Para Siempre Con Una Sonrisa Aquella Última Palabra Le Pareció A Merlín Como Si Fuera Su Despedida O Quizá Algo O Alguien Que Veían Sus Ojos En El Momento Postrero Merlín La Olló En Ese Momento Por Primera Vez Sin Comprender La Importancia Que Tendría En Su Existencia Y En El Orden Del Mundo La Palabra Era Avalón Cuando Al día Siguiente Tras El Rito Fúnebre En El Que El Cadáver De Helguín Fue Incinerado Merlín Interrogó A Melguín Acerca Del Significado De Ese Nombre El Anciano Druida Le Pasó El Brazo Por Encima Del Hombro Y Lo Llevó Consigo A Dar Un Largo Paseo Entre La Espesa Fronda Me Preguntas Por El Saber Último Por El Gran Secreto Que Guardamos Con Más Celo Y Al Final Nos Llevamos Con Nosotros Eso Quiere Decir Que Ya Estás Preparado Al Al Menos Para Iniciarte En El Si Bien Conocerlo En Su Amplitud Te Será Imposible Ahora Pues Es Difícil De Expresar Y De Comprender Y Has De Saber Muchas Otras Cosas Primero Que No Se Aprenden Con Palabras El Aprendiz De Druida Escuchaba Abriendo Mucho Los Ojos Y Comprendiendo Que La Revelación Que Estaba A Punto De Ser Compartida Con Él Determinaría A Buen Seguro El Curso De Su Vida Has De Saber Merlin Que Existen Otros Mundos Diferentes Al Nuestro Los Dioses Antiguos De Los Cuales Heredamos Nuestro Poder Y Nuestra Sabiduría También Tuvieron Ellos Mismos Un Origen Como Cómo Llegaron Hasta Nosotros Lo Averiguarás En su Momento Pero Si Puedo Decirte Que Desde Hace Larguísimo Tiempo Libran Una Cruenta Guerra Contra Enemigos Ancestrales Una Contienda Entre Dioses De Cuyo Desenlace Depende También El Futuro De Los Hombres Y Aún De Todo Cuanto Existe Melwin Hice Una Pausa Durante La Que El Bosque Entero Pareció Contener La Respiración Mientras Él Suspiraba Para Revelar Por Fin Los Dioses Joven Merlín No Se Han Retirado Sino Que Todavía Moran En Este Mundo Si Bien Están Escondidos ¿Dónde? Preguntó Merlín Atónito Por La Revelación En Un Paraje Remoto Y Rodeado De Brumas Que Tal Vez Exista En Nuestro Mismo Plano De Realidad O Tal Vez Se En Otro Plano Paralelo Quizá No Muy Lejano No Sabemos Decirlo Pues Es Mucho Lo Que Escapa A Nuestro Pobre Entendimiento Humano En Todo Caso Cuando Lo Buscamos Con El Pensamiento Nos Volvemos Hacia El Oeste Ahí Donde El Sol Se Pone En El Océano E Imaginamos Una Isla La Más Hermosa Y Próspera Que Jamás Se Haya Visto Donde Moran Los Dioses Y Algún Día Todos Nos Reunimos Con Ellos Avalon Avalon Dijo Merlin Recordando El Enigmático Vocablo Que Helguín Había Proferido En Su Lecho De Muerte Y Que Había Quedado Grabado A Fuego En Su Cabeza Ahora Se Daba Cuenta De Que Al Pronunciar Ese Nombre Tal Vez La Druideza Le Revelaba El Lugar Al Que Se Dirigía Que Quizá Se Le Presentaba Ya Ante La Vista Aunque Era Invisible Para Él Melguín Asintió Ese Es Un Hombre Pero Es Más Lo Que Intuimos Por Las Fuerzas Que Colisionan En Todos Nosotros Que Lo Que Sabemos Con Certeza Glo Céster Gritó Un Mozo Desde El Pescante Del Carro Y Merlín Que Viajaba En el Remolque Junto A los Barriles Salió De Su Encimismamiento Si bien Envuelto Todavía En la Cálida Aura De Su Difunto Y Añorado Maestro Desde La Suave Loma Que El Convoy Coronaba En Ese Instante Se Divisaba La Verde Llanura Surcada Por El Río Saber Y Asomada A su Cauce La Torre De La Abadía De San Pedro Irgiéndose Majestosa Entre El Abigarrado Cacerío El Viaje En Compañía Tocaba Su Fin Y A Partir De Aquel Punto Merlín Habría De Continuar Por Su Propio Pie Estaba Acostumbrado A ello Pero Sin duda Los Riesgos Habían Aumentado A lo Largo De La Ruta Y Conforme Se Aproximaban A Las Tierras De Gales Habían Escuchado Toda Suerte De Noticias Y Rumores En Dinas En Rice Se Había Producido Un Nuevo Derrumbamiento Y Las Obras Habían Sido Suspendidas Los Huérfanos Que Mandaba Buscar Vortijers Ya Nadie Envolvió A Verlos Contaba Las Gentes Será Mejor Que Tengas Cuidado Le Dijo El Comerciante A Merlín Al Despedirse De Él Cuando El Muchacho Se Bajó Del Carro En Los Aledaños A La Villa Y Emprendió La Ruta En Solitario Todavía Hacia El Noreste Quedaba Mucho Camino Hasta La Escabrosa Región De Win Ned Pero Merlín No Tenía La Menor Intención De Ser Cuidadoso Muy Al Contrario Esta Vez Iba A Seguir Otro Plan Para Llegar A Su Destino Un Plan Mucho Más Raudo Arriesgado Y Expeditivo Que Cuanto Había Cambiado Su apariencia Para Internarse En El Campamento Y Acercarse Al Soberano Y Su Consejero Semanas Semanas Atrás Había Vuelto A Sentir El Aliento Del Dragón Agitando Sus Sueños Y En Ellos Nuevas Visiones Le Habían Revelado Lo Que Dormía Oculto Bajo Los Cimientos De La Legendaria Fortaleza Y El Rocoso Promontorio Que Le Servía De Asiento Había Llegado La Hora Descubrir De Hacer Pública La Profecía Que Habría De Desencadenarlo Todo Para Bien O Para Mal Pues A Partir De Ese Momento Los Acontecimientos Se Precipitarían Y El Destino Se Cumpliría Con Uno U Otro Signo Y Con Toda Su Implacable Inexorabilidad Solo Un Día Tardó El Viajero Entoparse Con Los Rastreadores De Vortijeras Se Aproximaba A Una Pequeña Aldea Rodeada De Bosques Cuando Varios Niños Salieron Corriendo De Ella Despavoridos Y Se Cruzaron Con Él Por El Camino Corre Si No Quieres Que Te Atrapen Y Te Lleven Con Ellos Le Advirtieron Antes De Internarse En La Floresta Y Desaparecer Entre El Al Punto Vio Que Aparecían Camino Adelante Tres Jinetes Sobre Sus Monturas Con Trazas De Haber Revuelto Toda Toda La Aldea En Su Busca Un Anciano Se Apresuraba Tras Ellos Imprecándolos Os Habéis Vuelto Locos Dejad A Los Chiquillos En Paz Gritaba Tratando De Detenerlos Con La Sola Fuerza Del Sentido Común Pues El Resto De Los Aldeanos Estaba En El Campo Trabajando Un Jinete Volvió Atrás Y Le Propinó Una Fuerte Patada Al Viejo Que Cayó Al Suelo Con El Rostro Ensangretado Ahí Hay Uno Dijo El Cabecilla De Los Jinetes Señalando A Merlín Los Tres Se Lanzaron Al Galope En Pos Del Druida Que Los Aguardó Impasible En Mitad De La Senta Cuando Estaban Casi Sobre Él Merlín Alzó Su Mano Y Describiendo Un Rápido Arco Trazó En El Aire Una Barrera De Fuego Surgía De La Nada Aterrados Los Caballos Frenaron En Seco Y Se Alzaron Sobre Los Cuatro Delanteros Derribando Sus Jinetes Sibiendo Doloridos Por La Caída Intentaron Todos Reaccionar Lo Antes Posible Llevándose Las Manos A Las Espadas Entonces Ante Otro Gesto De Merlín Las Empuñaduras Se Tornaron Candentes Como En En Forja De Un Guerrero Los Guerreros Gritaron De Dolor Soltándolas Al Instante La Silueta Del Pomo Quedó Marcada En Sus Palmas Estragadas El El Mago El Acercó En su mano alzada Ardía todavía una pequeña llama Y los hombres aún en el suelo se cubrieron el rostro con las manos pidiendo clemencia pues creían que aquel nigromante iba a carbonizarles ahí mismo A sus espaldas el anciano había logrado incorporarse trabajosamente y contemplaba incrédulo la escena Habían escuchado los antiguos dioses sus plegarias era aquel el que llamaban hijo del diablo eran cierto por tanto los rumores los prodigios no dejaban de sucederse en un tiempo aquella parte levantados y llevadme ante vuestro señor dijo Merlín bajando el brazo y haciendo desaparecer la llama Soy aquel el que buscáis Bueno Aquí Concluimos Lo que es el capítulo 3 Nos vemos En la siguiente Hasta Luego En la siguiente Gracias. 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 Gracias.